Nos vamos con los haitianos problemas serios, con los ciudadanos haitianos residentes acá en la República Dominicana que pidieron al presidente Michel Martelly sustituir Franklin al embajador en República Dominicana haitiano Fritz Zineas indicaron que este embajador no hace nada por ellos Ahora que el gobierno dominicano lo tiene y que lo está ayudando a regularizar su permanencia en República Dominicana el gobierno haitiano los complica cobrándoles una alta suma de dinero para entregar una simple acta de nacimiento Escuchemos el corte de lo que opinan esos ciudadanos haitianos sobre lo que ellos llaman una negligencia de su embajador y del personal de la embajada Vamos a escuchar Por eso que si tú puedes observar que hay muchos haitianos actualmente que no van a poder tener su papel normal como debe ser porque no tienen acta de nacimiento y yo no he escuchado a ese embajador con ningún plan para donar el acta de nacimiento a esos inmigrantes, compañeros, compañeros, compañeros también El embajador no hace nada por los haitianos porque hay mucha gente que no tiene papel, que no tiene acta de nacimiento El presidente Matelí tiene que entrar a hablar con ellos para saber qué es lo que ellos van a hacer por los haitianos Bueno, estos extranjeros se suman a la denuncia de muchos otros ciudadanos de Haití quienes se quejan de todas las vicisitudes que están enfrentando para poder acogerse a este plan de regularización de extranjeros Para que ustedes vean Se trata de arreglar la casa por un lado y se dan cuenta que se le está viendo el refajo por otro lado Así es, vamos a nuestra primera pausa de 6 a.m. la mañana de este lunes y regresamos en un momentito No se muevan